saludos mi nombre es hernán rosario y ya sacamos de la caja la nueva ipad 9 y la hemos estado probando durante los pasados días pero en este vídeo le queremos hacer una prueba de desempeño probando varios juegos super populares para ver si realmente esta ipad 9 de apple vale la pena para jugar estos juegos comencemos antes de comenzar hablemos un poco sobre las especificaciones de esta tableta la cual llega con el procesador a 13 bionic el cual llegó inicialmente con el iphone 11 hace ya unos años en cuestión de pantalla que tenemos una pantalla de 10.2 pulgadas pero recuerden que no está laminada no está pegada literalmente al cristal así que en cuestión de visibilidad pero un poco diferente cuando lo comparamos a la ipad mini como también a la ipad pro luego de esa breve introducción comencemos a probar pop g móvil para ver qué también es el desempeño de este juego en lo que esperamos para llegar directamente a la isla cabe la pena recordar que estamos jugando con los gráficos en la versión más avanzada así que en cuestión de desempeño ya veremos si esta tableta puede soportar estos gráficos de alta resolución y lo que estamos viendo aquí es que si lo puede hacer incluso guau el reflejo del sol así que esta tableta a pesar de tener un procesador que hoy día no consideraríamos como gama alta verdad porque tenemos ya varias dos generaciones después de ese iphone 11 como quiera sigue siendo un buen procesador por lo menos inicialmente para ver un desempeño bastante bueno en cuestión de gráficos ya que podemos vernos así diría yo que tenemos casi casi 60 fps así que tenemos un desempeño bastante fluido y en cuestión de la textura así como se ve el mundo en este juego vemos que si se ve muy bien lo que vamos empezando falta solamente seis segundos pero la textura aquí del suelo se ve muy bien las sombras también se ve muy bien esta textura ahí vamos en lo que se fue cargando ahí las texturas del avión comenzaron a aparecer de entrada súper rápido pero eso duró solamente un segundo así que realmente no no lo consideraría como algo negativo para nada así que vemos un poco de la isla vemos que si realmente si se puede ver bastante o lejos obviamente estoy un poco de la de neblina etcétera para ocultar algunas cosas pero por lo que estamos viendo aquí realmente si se ve muy bien esta isla está como amaneciendo así que tenemos también otra otra visualización directamente aquí en la isla aquí de pop y móvil vamos entonces aquí a tirarnos directamente en esta isla pero si estamos jugando con otra persona que la jugó el vamos a jugar sólo vamos a jugar solamente yo sólo para ver realmente vamos para aquí en otro lugar con el que caímos en el iphone 13 para así comparar vemos que sí aparecieron un poquito como los gráficos de entrada directamente cuando vamos cayendo a la isla pero una vez más nada considero que es grave en cuestión del desempeño y por ahora obviamente sólo llevamos jugando algunos minutos nada más en la tableta no está para nada ni siquiera ni ni caliente ni tibia ni siquiera así que esta tableta parece que también tiene un buen un buen desempeño a la hora de manejar la temperatura y que no sé que hace caliente que no ofrezca una experiencia mala ahora jugar nadie quiere jugar con con los dedos súper calentados y vemos que si aparece un poco la sombra pero lo hace bastante de los árboles pero lo hace de forma paulatina sano algo tan drástico y no vemos como que está apareciendo las cosas drásticamente una vez más en lo que vamos caminando a darle encontrar algo desde armas para poder protegernos vemos que si me muevo así rápidamente en realidad tenemos un desempeño bastante bueno no veo que estén brincando los fps sino que tenemos un desempeño bastante bueno diré yo que excelente día que está comparable con el iphone 13 que tiene un procesador de alta generación y velado sea un procesador moderno completamente nuevo parece que si tenemos alguien cercano aquí parece que no sé si me están disparando pero vamos a escondernos rápidamente lo que quiero realmente es que veamos un poco la textura que es donde este juego yo creo que sufre un poco más las texturas a me está matando a ver a lo mate esa sangre vela se había olvidado la sangre vela eso están eso es tan chistoso para la para que no sea tan tan morboso pero puede matar a alguien por lo menos este obviamente como estaba mencionando antes de que trataran de matar me vamos a si puedo buscar aquí activar la pistola para que vean otra vez de las texturas que estaba diciendo obviamente las texturas de cuando vemos la mano a la persona y la ropa de este personaje pero obviamente no son tan buenas pero tampoco es que estandras tan pésimo obviamente un juego móvil no deberíamos esperar tantas cosas pero por lo que estamos viendo aquí diría yo que si juega pop y móvil este tableta va a ser más que suficiente para ti y por ahora para nada está ni siquiera mente tibia así que ahora pasemos al próximo juego pop y móvil para ver qué tan bien juega ese juego luego de un periodo de lo que se actualizaba el juego ya estamos aquí directamente en call of duty móvil y al igual que como hicimos directamente en pop y móvil cabe la pena recalcar que también aquí descargamos el paquete completo de las gráficas avanzadas así que estamos viendo cómo es que funciona esta tableta en los gráficos más poderosos para ver si entonces si tenemos un buen desempeño así que ahora luego que ya vimos eso vamos entonces directamente a jugar para que entonces verá podemos ver el desempeño por ahora que estamos viendo aquí en cuestión de los gráficos vemos que si se ve muy bien en cuestión de los de los personajes en así en tres dimensiones los gráficos y luego las texturas estos personas espero vamos a ir directamente a un mapa para ver entonces que también es el desempeño del juego que también podemos ver este lado gráficos y se dice bajan los gráficos o no si bajan los fps por ahora veo que el juego estaba corriendo súper estable súper diría yo que como a 60 fps o sea no no puedo ver aquí el número específico pero lo que estoy lo que siento y lo que veo pues realmente si vemos un desempeño muy bueno vamos a vernos y súper rápido y veo que no baja para nada seguimos viendo los gráficos bastante avanzado y la textura y los reflejos como vemos aquí el del sol que se ve muy realístico vemos también así el polvo a quien está en este mundo en esta tabla o en este la este mapa de un desértico así que vemos sin duda alguna que tiene esa parte de la textura del juego vemos explosiones guau super se vio súper bien eso que íbamos a dispararle a alguien a ver si encontramos aquí ahí lo mató mi compañero gemida tanto pero realmente en cuestión del desempeño vamos viendo que está muy bien vamos a matar a este este juego siempre no sé yo siempre digo que como mencioné en mi otro vídeo siempre digo que este juego como que no no sé si está lleno de bots no sé siempre pienso que es muy fácil ganar no sé si que soy muy bueno no no me gusta no casi no juego este juego simplemente lo traigo aquí para ver a que ustedes puedan ver desempeño porque sé que es un juego que muchos de ustedes juegan y que me preguntan y me quisieron ver el desempeño de este juego directamente en esta tableta en los diferentes dispositivos ya por ahí me mataron por primera vez así que vamos a ir directamente a comenzar la textura aquí obviamente no son tan avanzadas pero diría yo que se compara directamente con lo que vi en el iphone 3 así que en cuestión del desempeño creo yo que un desempeño muy similar a lo que podríamos encontrar incluso en un teléfono de gama alta como es el iphone 3 así que esta tableta a pesar de ser una de tableta económica vemos que como queda tenemos un desempeño muy muy bueno diría yo que la única quizá parte negativa sería la tecnología de pantalla que no es o led obviamente entonces no tenemos esos colores tan nítidos esos negros tan oscuros pero en cuestión de desempeño no está nada mal así que podrá jugar este juego sin ningún problema en esta tableta y tener un desempeño súper bueno diría yo que hasta mejor obviamente una tableta más grande puede disipar el calor mejor o quizá no está teniéndolo tan rápido pero en cuestión de desempeño creo que ahora sí se está convirtiendo un poquito más en tibia la parte trasera de la tableta pero en forma general no es nada grave para lo que vamos jugando aquí ya vamos jugando más o menos como 12 minutos en cuestión de cambiar de aplicaciones etc así que considero que esta tableta para jugar pop g móvil y call of duty móvil está mucho más que bien pero ahora pasemos a nuestro próximo juego genshin impact bueno ya estamos aquí en genshin impact y al igual que hemos visto en los pasados juegos hemos descargado el paquete de gráficos de súper alta calidad así que hemos descargado 8 gigabytes de gráficos para tener los paquetes más avanzados directamente de este juego en esta tableta y obviamente eso va a ocuparte casi como 12 gigabytes pero lo bueno esta tableta es que por lo menos ahora viene con un almacenamiento base de 64 gigabytes que obviamente si descargan muchos juegos con los gráficos de alta intensidad debes recordarle que entonces quizá no te quedará mucho espacio pero cabe la pena recordar que por lo menos ahora esta tableta no empieza en unos miserables 32 gb sino que ahora tiene aunque sea un poco más de almacenamiento para tener todos tus juegos y cualquier otras aplicaciones que quieras directamente en tu ipad y bueno ya estamos aquí en genshin impact y ahí tuvimos un poquito de baja desempeño vemos que de a ver los gráficos a pesar de que hemos descargado los más avanzados yo creo que este es el primer juego que diría yo que ahora comparado con lo que vimos con call of duty móvil y vimos también con pollo y móvil diría que este es el juego que en esta ipad yo creo que si ahora sí pone a sufrir esta tableta yo creo que los gráficos no se ven también vamos a acercarnos quizás un poquito sí que nos acercamos y se ve bien pero se ve un poco mucho de algo borroso vamos a matar a estos enemigos para ver cómo entonces se maneja el desempeño cuando se quizás estamos atacando pero por lo que estoy viendo ahora no me convence mucho el desempeño en cuestión de comparado con lo que hemos visto no es que está nada mal pero ahí sí considero que hay una diferencia notable en el desempeño comparado con los pasados juegos que vimos anteriormente si hemos visto fps que ya han bajado si hemos visto varias reducciones en la velocidad del juego y también los gráficos no se ven tan tan detallados como hemos visto en los pasados juegos y como vi recientemente en el a13 en el vídeo que hicimos probamos en el a15 perdón que hicimos probando el iphone 13 así que hay una diferencia en cuestión de el procesamiento de esta tableta con el a15 sin duda alguna pero obviamente genshin impact es un juego que requiere mucho poder de procesamiento un juego que prácticamente en consola también verá se ve muy bien y los teléfonos también pero parece que este procesador a 13 quizás ya ahora si se está viendo un poco la diferencia en cuestión de cuánto desempeño puede ofrecer una vez más no es nada malo pero sí puedo notar una diferencia comparado con el iphone 13 pero una vez más no se ve una comparativa justo una comparación justa en la tableta pues solamente cuesta de las 329 dólares por lo menos aquí en eeuu la pena considera hasta menos a veces cuando está en especial pero en cuestión de desempeño que sí estamos viendo una diferencia en este dispositivo con los otros una vez más no es nada malo pero si planifica jugar mucho genshin impact pues debes conocer que entonces sí va a dar una una diferencia en desempeño que no hemos visto en pop g mobile in call of duty mobile pasemos entonces a nuestro último juego de esta comparativa pokemon unite una vez más en el pasado iphone 13 quizá la comparativa pues se vio muy bien este juego las texturas en el suelo en los personajes la iluminación todo se vea muy bien estamos esperando aquí se descarguen alguna actualización para este juego y entonces comenzamos directamente a probarlo pero por lo que veo puede ser que veamos quizá alguna diferencia o que entonces veamos lo mismo que pasó con call of duty mobile y por último el que entonces el desempeño fue muy similar a lo que vimos en teléfonos de equipos poderosos pero una vez más esta tableta perdón no está enfocada en competir con esos dispositivos de gama alta de una tableta bastante yo diría yo que es como gama media baja así que no no podemos compararlo pero debe tenerse en consideración a la hora de la si piensa jugar este juego promoc aquí de forma inicial los gráficos que vimos y las texturas que vimos en estos juegos si se ve muy bien pero una vez más tenemos que esperar a ver cómo será el desempeño cuando estemos jugando para ver si entonces estamos viendo alguna diferencia en cuestión de el a 15 procesador nuevo pero iphone versus este procesador de esta tableta mientras este juego se va cargando algo así que puedo decir que he notado entre el nuevo procesador de los equipos de apple y este es en los tiempos de carga considero que el tiempo de carga si hay una diferencia comparado con este procesador pero en cuestión de desempeño vamos aquí ya directamente a comenzar a jugar y por lo menos diría yo que la textura y la iluminación se ve muy bien diría yo que hay bajo un poquito los fps el desempeño del juego pero tampoco nada muy drástico considero que si está muy bien todavía la textura aquí en el césped se ve muy bien la textura de los de los de los pokémons aquí en el mundo de este juego también se ve muy bien así que considero que por lo menos pokemon unite en cuestión del desempeño va a funcionar muy bien en esta tableta va a darte un desempeño bastante decente en cuestión de lo que se espera o lo que esperamos ver en un equipo de gama media gama media baja etcétera pero no considero que está malo el desempeño aquí en este en este juego considero que se compara más a lo que vimos en el pasado los pasados juegos como fue el caso de call of duty mobile y por último y que diría yo que vi un desempeño muy similar a lo que vi en el más reciente poderoso teléfono de apple así que en cuestión diría yo que quizás el genshin impact es el cual que tiene un quizá el desempeño más pobre de los pasados juegos que hemos visto pero también no debe ser un poco justo un juego que requiere mucho poder de procesamiento o de gama alta diría yo sea un juego que requiere que tengamos tengamos un equipo bastante poderoso una demanda es que es injugable pero si hay una diferencia en desempeño y en los fps pero aquí lo que estoy viendo ponemos preliminarmente en pokemon unite es que si tenemos unos buenos fps si tenemos unos buenos gráficos en cuestión de desempeño así que ser una persona que planifica comprarse esta tableta para jugar este juego considero que aquí no va a tener ningún problema y esta ipad de novena generación te dará una experiencia bastante decente o diría yo bastante buena por lo menos con este juego y con los pasados juegos que hemos visto pero vayamos ahora a la conclusión de este desempeño de esta tableta bueno luego de más o menos 24 minutos probando esta tableta haciendo diferentes tomas cambiando de juego etc diría yo que de forma general esta tableta a pesar de tener un precio bastante bajo comparado con los otros dispositivos de apple ofrece un desempeño muy muy bueno en estos múltiples juegos que son bastante populares y que requieren mucho poder de procesamiento diría yo que vimos un desempeño muy similar en pop y móvil y en call of duty móvil como lo que vi en el más reciente iphone 13 de apple diría yo que la diferencia más notable la vi en genshin impact donde si vi alguna reducción en fps y también en gráficos no eran los más claros y los más detallados comparado que vi en el más reciente teléfono de apple y aquí en pokemon unite si vimos un poco en cuestión de reducción del tiempo de carga y para poder entrar directamente al juego una diferencia un poco más lento pero una vez más no es justo comparar estos dispositivos pero vale la pena mencionar ese detalle en cuestión de desempeño y la temperatura tableta yo creo que ahora está un poquito tibia pero ya vamos jugando más o menos como media hora así que no no es tan extraño en cuestión de batería diría yo que hemos perdido quizás como 5 o 7 por ciento en uso real así que media hora 5 7 por ciento no es nada mal y con una brillante bastante alta así que en ese sentido considero que si era una persona que quieres comprar esta tableta para usarla solamente para jugar videojuegos creo que será más que suficiente para ti bueno ahí terminó esta prueba de desempeño a la ipad de novena generación del 2021 que te pareció esta prueba de desempeño crees que lo que viste aquí valió la pena tuvo un buen desempeño te piensas comprar esta tableta déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete si quieres ver más vídeos sobre todos estos nuevos dispositivos de apple mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima